Y solo Veracruz es bello compadre Oye mira, se me perdió una carana Fui a buscarla por Tijuana Me dijeron que no estaba Y me tuve que regresar Me tuve que regresar En Santillo la busqué y me cotorrearon En Tampico me picotearon En Jalisco me calonearon Y me tuve que regresar Me tuve que regresar En Sonora con cuero me sonaron En Colima me cerrucharon En Cuyacán me, me, me Me tuve que regresar Y me tuve que regresar La busqué por Monterrey Y nada La busqué por Yucatán Y nada La busqué por Veracruz Ahí estaba La temí una charlatona a mi carana Y bailaba todo el tiempo en mi carana Yo le tuve que bailar Yo le tuve que bailar mi caranita La busqué por Monterrey Y nada Y nada La busqué por Yucatán Y nada La busqué por Veracruz Ahí estaba La temí una charlatona a mi carana Y bailaba todo el tiempo en mi carana Yo le tuve que bailar mi caranita La busqué por Monterrey Y nada La busqué por Yucatán Y nada La busqué por Veracruz Ahí estaba La temí una charlatona a mi carana Y bailaba todo el tiempo en mi carana Yo le tuve que bailar mi caranita ¡Gózalo! 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 Gracias.